Es un tema de mala racha. La mala racha es cuando es un fenómeno meteorológico u otras circunstancias. Esto es distinto. Esto es un problema que tiene una connotación social compleja, difícil, y que tiene que atenderse de otra manera. Y que implica, en primer término, una voluntad clara y enérgica del gobierno del Estado para asumir el problema desde otra perspectiva. Que implica que el gobernador asuma la dificultad o el problema grave, el crecimiento de la violencia en la entidad, y que redirija la política en esta materia. Y lo hemos planteado. Si el procurador y el secretario de seguridad no pueden, pues que renuncien. Creo que no hay posibilidad de mantener las cosas en el Estado en que se encuentran. Y hay necesidad de un rediseño. Que pasa necesariamente por la coordinación y que pasa necesariamente por un planteamiento integral. en donde el tema de prevención y la reconstrucción del tejido social juegan un papel fundamental. Y para ello el gobierno del Estado ha dicho que el programa Impulso viene a contribuir a tratar de generar la reconstrucción del tejido social. Me parece que no es por ahí. Porque el programa Impulso es un programa diseñado de manera unilateral. Algo que tienda a la reconstrucción del tejido social requiere necesariamente la contribución de la sociedad. Para ello, entonces insistimos en...